Bienvenidos a Animal World. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en el emocionante mundo de las razas de perros ideales para climas fríos. Desde pelajes abrigados hasta habilidades adaptativas, descubriremos el top 10 de razas de perros que no solo sobreviven, sino que prosperan en entornos gélidos. Prepárense para conocer a los compañeros de Cuatro Patas, que están perfectamente equipados para enfrentar los desafíos del invierno. Comencemos nuestro emocionante viaje por las razas caninas más resistentes al frío en este episodio de Animal World. Número 1. Husky Siberiano. El husky siberiano es una raza de perro originaria del noreste de Siberia, conocida por su apariencia distintiva, pelaje espeso y ojos azules penetrantes. Estos perros fueron criados por la tribu Chukchi para tirar de trineos a largas distancias en condiciones extremas de frío. Su naturaleza amigable, inteligencia y resistencia los convierten en una excelente opción como compañeros en climas fríos. Su pelaje doble y denso actúa como aislante térmico, protegiéndolos del frío intenso, mientras que su energía y resistencia les permiten enfrentar condiciones adversas con facilidad. Además, su espíritu sociable y amigable los hace ideales como mascotas para familias activas. En resumen, el husky siberiano es una raza robusta y adaptada al frío, con una combinación única de belleza y resistencia. Número 2. Malamute de Alaska. Similar al husky, esta raza es grande y resistente, con un pelaje grueso que los protege del frío, originaria del Ártico, conocida por su imponente tamaño, fuerza y resistencia. Criados por la tribu nativa Inuit, estos perros desempeñaron un papel crucial en el transporte de carga y trineos en condiciones extremas de frío. Su pelaje denso y doble, combinado con una constitución robusta, los convierte en una elección excepcional para climas fríos. Los malamutes son leales, afectuosos y poseen una determinación inigualable, lo que los hace compañeros ideales para actividades al aire libre en entornos gélidos. Su espíritu trabajador y su capacidad para tolerar temperaturas bajas los convierten en una excelente opción para aquellos que buscan un compañero fuerte y resistente en climas fríos. En resumen, el malamute de Alaska es una raza impresionante y resistente, diseñada para enfrentar los rigores del frío extremo. Número 3. San Bernardo. El San Bernardo es una imponente raza de perro originaria de los Alpes suizos, conocida por su tamaño masivo, amabilidad y lealtad. Aunque famosos por su papel como perros de rescate en la nieve, son igualmente excepcionales como compañeros en climas fríos. Su pelaje denso y resistente, combinado con una capa de grasa subcutánea, los protege eficazmente del frío extremo. Su naturaleza gentil y paciente los convierte en excelentes compañeros familiares, especialmente en hogares con niños. Los San Bernardos también poseen una habilidad innata para detectar condiciones climáticas adversas, lo que los convierte en protectores confiables. En resumen, el San Bernardo no solo es una presencia imponente y amigable, sino también una raza adaptada al frío, ideal para quienes buscan un compañero confiable en climas gélidos. Número 4. Terranova. El Terranova es una raza canina impresionante conocida por su tamaño robusto, pelaje denso y naturaleza amigable. Originarios de la isla de Terranova, estos perros son expertos nadadores y han sido históricamente utilizados para el rescate acuático. Su pelaje impermeable y capa aislante los convierten en compañeros ideales para climas fríos y húmedos. Además, su personalidad dócil y afectuosa los hace excelentes mascotas familiares. Los Terranovas son conocidos por su instinto protector, lo que los convierte en guardianes leales. En resumen, el Terranova no solo es un impresionante gigante con un pelaje diseñado para enfrentar el frío, sino también un compañero amoroso y versátil, perfecto para quienes buscan un perro adaptable en entornos frescos. Número 5. Leonberger. El Leonberger es una majestuosa raza de perro originaria de Alemania, conocida por su imponente apariencia y personalidad amistosa. Este gigante gentil cuenta con un pelaje denso y resistente al agua, lo que lo hace idóneo para climas fríos. Aunque su origen está relacionado con el trabajo en la corte de leones, hoy en día son excelentes compañeros familiares. Su naturaleza equilibrada, lealtad y capacidad para adaptarse a diversas situaciones los convierten en una elección versátil. El Leonberger no solo ofrece compañía cariñosa, sino que su pelaje y constitución lo hacen apto para enfrentar condiciones invernales, siendo una opción encantadora para quienes buscan un compañero fuerte y afectuoso en climas fríos. En resumen, el número 6. Pastor Alemán. Con su pelaje espeso y capa doble, los pastores alemanes son resistentes al frío y son perros de trabajo muy versátiles. El pastor alemán es una destacada raza de perro conocida por su inteligencia, lealtad y versatilidad. Originario de Alemania, este perro trabajador se destaca en diversas tareas, desde pastoreo hasta labores de rescate. Su pelaje doble, con una capa externa densa y resistente al agua, lo hace adecuado para climas fríos. Además, su naturaleza valiente y dispuesta lo convierte en un compañero de confianza en diversas condiciones climáticas. El pastor alemán no solo es un eficiente perro de trabajo, sino también un protector leal y un miembro devoto de la familia. En resumen, esta raza combina resistencia, inteligencia y lealtad, siendo una excelente elección para aquellos que buscan un compañero adaptable y capaz de enfrentar el frío. Número 7. Akita Inu. Originarios de Japón, los akitas tienen un pelaje denso que los protege del frío y son resistentes a las bajas temperaturas. El akita inu es una noble raza de perro originaria de Japón, conocida por su dignidad, coraje y lealtad. Con un pelaje denso y resistente, esta raza es ideal para climas fríos. Su origen se remonta a la caza de grandes presas en entornos invernales, desarrollando así una capa aislante que los protege del frío. Aunque son valientes y poderosos, los akitas también son afectuosos y devotos con sus familias. Su resistencia y capacidad para adaptarse a climas adversos hacen de ellos una excelente elección para aquellos que buscan un compañero fuerte y leal en condiciones frías. En resumen, el akita inu combina elegancia, fuerza y afecto, siendo una raza excepcional para enfrentar el frío con gracia y valentía. Número 8. Samoyedo. Conocido como Sonriente Samoyedo, esta raza tiene un pelaje denso y es originaria de regiones frías de Siberia. El Samoyedo es una encantadora raza de perro originaria de Siberia, conocida por su pelaje blanco y esponjoso, así como por su personalidad amigable. Estos perros fueron criados por la tribu Samoyedos para tirar de trineos y pastorear renos en climas gélidos. Su pelaje denso y lanudo actúa como un aislante térmico, protegiéndolos eficientemente del frío extremo. Aunque son robustos y resistentes, su naturaleza juguetona y afectuosa los hace excelentes compañeros de familia. Los Samoyedos son conocidos por su Sonrisa Samoyeda, que refleja su disposición amigable. En resumen, el Samoyedo no solo es una hermosa raza con un pelaje adaptado al frío, sino también un perro alegre y cariñoso, ideal para aquellos que buscan un compañero vibrante en climas fríos. Número 9. Chow Chow. El Chow Chow es una raza de perro única y distintiva, originaria de China. Con su pelaje denso y doble, compuesto por una capa exterior áspera y una capa interna suave, el Chow Chow se adapta bien a climas fríos. Su apariencia majestuosa y su lengua de color negro característica le dan un aspecto inconfundible. Aunque pueden parecer reservados, son leales y protectores con sus familias. Su origen como perro de trabajo en la antigua China, donde enfrentaban temperaturas bajas, les ha conferido una resistencia natural al frío. Número 10. Originario de los Países Bajos, el Quichond tiene un pelaje denso y es conocido por su resistencia al frío. El Quichond es una encantadora raza de perro originaria de los Países Bajos, conocida por su pelaje abultado y expresión facial distintiva. Su doble capa de pelo, con una melena alrededor del cuello, no solo le confiere un aspecto llamativo, sino que también lo protege eficientemente del frío. Estos perros fueron históricamente utilizados en barcazas y hogares, lo que les otorga una versatilidad única.